Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, que tengan realmente muy buen día. Ayer todos pudimos asistir de una manera u otra a lo que fue el acto en el Senado que daba comienzo a un programa de obras paralizadas intencionalmente por el macrismo hace cuatro o cinco años y que ahora se las recomenzaba, 55.000 viviendas que dejaron abandonadas y que, bueno, desde ayer empezaban a terminarse, a reconstruirse. El idiota de Marcelo Longobardi diciendo estaban inaugurando viviendas que no estaban terminadas. Hay que ser pelotudo, ¿eh? Bueno, quedó muy claro que cuando el macrismo se fue, dejó 55.000 viviendas abandonadas sin terminar. Abandonadas a su suerte. Bueno, ahora las vamos a terminar. Y esta es la iniciativa que hay que reivindicar de ayer. Después, miren, yo puedo usar esta tribuna para jugar a la moderación, para hacer el centrismo, para no pelearme con nadie, para hacerme pelotudo. Bueno, no es mi objetivo. No estoy todas las mañanas a las 7 y 40 haciendo una editorial, preparándola desde la madrugada para hacerme el pelotudo. Además, no es mi estilo en la vida hacerme el pelotudo. No tiene que ver con mi ADN. La verdad, no me gustó la foto. Porque si la unidad es una foto, estamos al horno, muchachos. Nos estamos autoengañando. La unidad tiene que ser producto de una síntesis ideológica y política que se materializa en la acción de gobierno. Y eso no pasó ayer. Ni Massa ni Cristina hablaron. Y eso es un síntoma profundo que padece nuestra fuerza política denominada Frente de Todos. Y que tiene que ver con la crisis de rumbo que tenemos. Tiene que ver con eso. ¿Para dónde vamos, muchachos? ¿Para dónde vamos? ¿Para el neoliberalismo conservador de Massa? ¿O para el nacionalismo popular, democrático, feminista y revolucionario de Néstor y Cristina? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y ahí estamos trancados. Porque después, la vida cotidiana, queridos amigos, queridas amigas, se resuelve con decisiones políticas. Se resuelve determinando para quién vamos a acumular y para quién vamos a avanzar. Con Héctor y Cristina acumulamos y avanzamos en favor de las grandes mayorías populares. Con Massa avanza la Embajada de Estados Unidos, las corporaciones económicas, la concentración del poder. Esos tipos avanzan. Entonces, tenemos una crisis de rumbo político que no se soluciona con una foto. Se soluciona con conducción política. ¿A dónde queremos ir? Por eso es necesario que nos juntemos, que debatamos, que hablamos, que hablemos. Miren, algunos se enojaron por el fallo de la Corte. Ahora, no nos olvidemos que hace un año y medio que Alberto Fernández nos dice que el Poder Judicial se debe autodepurar, que está estancada la reforma, que no tenemos nueva Corte Suprema, o por lo menos una Corte Ampliada. Entonces, tenemos que hacernos cargo que tenemos una crisis de acá para adelante, que no se soluciona con nombres, se soluciona con política, con conducción. Y tenemos una crisis, evidentemente. Yo, este, lo adoro a Mario Seco. Es más, me parece que es el mejor intendente de la provincia de Buenos Aires. Ahora, creo que fue muy desafortunado haber mencionado a Galtieri de manera tangencial a la hora de los recuerdos. No se puede hacer eso. Nuestra fuerza política no puede hacer eso. Ahora, que es un tipo extraordinario y un gran intendente también, hay que decirlo. Y mucho menos en ese contexto, en tremendo escenario donde estaba el presidente, el gobernador, la vicepresidenta. miren, va a haber que debatir mucho, estamos mal, si acá no se toman decisiones políticas que nos enfrenten con el poder y permitan el avance popular, esto va camino a la delarruización de nuestras prácticas políticas. Yo no quiero que Alberto termine como de la rúa. Ahora, para no terminar como de la rúa, hay que ponerse el pueblo al hombro y la demanda popular es al hombro. Y hay que enfrentar a los poderosos. Hay que enfrentar al poder judicial. Hay que enfrentar al poder económico. Hay que enfrentarlos. Y el no enfrentarlos, el dejarnos en esto, nos deja en el marco de una enorme desesperanza. lo dije ayer, lo digo hoy, miren, se aumenta el dólar, se aumentan las tarifas, si los precios de la economía están disparados, si hay inflación, si no hay IFE, si no hay ATP, no hay alimentos en desarrollo social, no hay alimentos. para los más débiles de todos, no hay. Si estamos en una situación extrema como la que estamos, Alberto se tiene que poner la pila. Néstor asumió en el marco de un país incendiado. El primer día pasó a todo el general alato a tu estilo. El segundo día fue a pagar salario en Tarrío, salario docente que hacía seis meses que no se pagaba. Necesitaba un tipo que se ponga al hombro del conflicto social. La verdad, eso no está en el ADN de Alberto, no es parte de su personalidad. Que le voy a confesar algo, que no salga de América Latina, pero lo quiero compartir. Fue un sábado a la mañana, yo estaba en el módulo 1 en el pabellón B, en esa isa, cuando me entero que Cristina había designado a Alberto Fernández como candidato. Y mi primera reacción fue agarrar a patadas en la pared del pabellón, preguntándome por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Alberto cuando se va en el 2008 el gobierno te puede decir cosas tan tremendas sobre Néstor Kirchner en la Embajada de Estados Unidos, se va por profundas diferencias políticas que hoy se manifiestan. Entonces, nunca entendí, nunca entendí porque Cristina lo había elegido. Nunca lo entendí. Ahora, una vez que Cristina lo eligió, yo soy soldado, muchachos, saludo uno, saludo dos, pongo la cara, lo defendí en todas las trincheras, hice campaña por él y van con la parada hasta donde sea. Ahora, miren muchachos, estamos ahora en este problema que tenemos. Le pregunto a ustedes, oyentes de todo el mundo, allí donde estén, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos una crisis de orientación política. Alberto no es nacional, popular y democrático. Él está, él se cae para la derecha. Y está bien, tiene derecho. Ahora, está en una alianza con nosotros y nosotros queremos forzar un rumbo que no expresa al 90% nuestra fuerza política. estamos calados, estamos fregados, dirían en Centroamérica. Entonces, con valentía, con honradez, con transparencia, tenemos que todos mirarnos a los ojos y ver cómo salimos de esto. No negando, de acá no se sale negando la realidad, ¿eh? Negando lo que nos pasa. Tenemos que ser contestatarios con esa realidad, revulsivos, enfrentarla, porque si no, la crisis te come. Y yo no quiero que la crisis política se coma la mejor experiencia del pueblo argentino del 55 a la fecha. A ver, yo quiero que, repito, que a Alberto le vaya bien. Ahora tenemos estos problemas del rumbo político. miren, no depuramos la política y miren dónde terminamos. Se nos cagan de risa en la cara. ¿Cómo gobiernan ellos? Lo que hicieron el otro día es terrible. Miren, el nombre de la autonomía en medio de una pandemia mundial espantosa que ya nos lleva 65.000 muertos, no nos permiten, no le permiten al presidente de la república federalizar medidas de salud, preventivas de salud, duras, como las restricciones, en nombre de la autonomía, ¿no? No se puede federalizar una campaña en medio de la pandemia. Y se preparan para cuando lleguemos a los 100.000 muertos a denunciarte por genocidio. ¿Vos me entendés la perversidad de estos tipos? Y encima sale ahora Macri con el dedo índice levantado a bloca de moralidad, pedazo de malparido, ladrón, hijo de ladrones. Estuvo en cuanto con tu barrio sucio hubo en nuestro país, socio de milicos, recaudador de macera, gente de la peor estafa, oye, estofa, hoy levanta el dedo y nos señala. tenemos un quilombo político muy grande y aspiro a que de las entrañas mismas del guinerismo surja el debate, no lo tapemos, no lo aparateemos. Hay que resolverlo y con Alberto presidente y en un esquema de unidad. Ahora, la crisis no se resuelve negándose. yo quiero mucho más que una foto. Quiero transformaciones profundas que lleven al pueblo argentino a vivir en mejores situaciones que la que está ahora. que tengan buen día hasta mañana.